¡Qué hermosa misión ser madres, ser padres! Es el mensaje del Arcángel Gabriel para hoy. ¡Qué hermosa misión la que nos corresponde en la Tierra cuando somos madres, cuando somos padres! Cada madre y cada padre ha sido elegido por quien es su hijo. No hay casualidad, cada hijo te ha elegido porque sólo tú puedes darle la información y la conexión que requiere para cumplir su misión en la Tierra. Sean buenos con sus hijos, acompáñenlos en su camino, sean sus mejores amigos, sean su modelo de vida, su ejemplo y maestro. De la misma manera que quieres ser amado como hijo de Dios, asimismo, debes amar a tus hijos. Piensa qué estás sembrando en ellos, qué vas a sembrar en ellos, qué tipo de semillas estás poniendo para su futuro, para que mañana ellos sean criaturas pacíficas, bondadosas, inteligentes, asertivas. Es muy importante que tus hijos aprendan de ti la gratitud, que aprendan a bendecir por todo, porque respiran, por el alimento. Enseñales a tus hijos la gratitud, para que siempre estén libres de odio y hostilidad. Sé el mejor padre, sé la mejor madre y bendice a esos hijos que te eligieron para nacer de ti. Bendecido miércoles con el arcángel Gabriel.